El diputado de Demócratas, José Carlos Gutiérrez, critica el anuncio del presidente Morales sobre el doble aguinaldo. Esta es una sorpresa de parte del presidente para todos los bolivianos, pero no es una sorpresa positiva para los empresarios. Porque irresponsablemente el presidente le está cargando a los empresarios la posibilidad de pagar el segundo aguinaldo cuando las empresas bolivianas son deficitarias, corruptas y no tienen liquidez. Eso demuestra mucho de la gestión del Estado, la gestión del gobierno con respecto a las empresas públicas que utilizan nuestro dinero. El hecho de que el país quiera sostener su soberanía no significa conspirar contra usted. Usted conspira contra la Constitución porque no ha dicho absolutamente nada del 21 de febrero.